Seguimos en Palabra de Campo, vamos a hablar de las legumbres, pero en particular vamos a hablar de una de ellas. Las legumbres han crecido muchísimo en exportación en los últimos tiempos, la Argentina ha hecho un acuerdo con China y en este sentido queda claro que cuando China se mete, básicamente talla fuerte en lo que es el mercado, no solamente mercado mundial, estoy hablando concretamente del mercado de exportación de la Argentina. No me quiero meter en el tema que ahora va a desarrollar nuestro compañero Claudio Zapsay. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. ¿Qué es Dani? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Yo decía recién, hablando de las legumbres, vos vas a hablar de una de ellas en particular, pero estoy seguro que, no sé si será la más importante o no, vos nos lo vas a contar ahora, pero bueno, decía que China se ha metido en los últimos tiempos en este mercado, empezó a comprar a la Argentina y cuando China se mete, ¿cuántas veces vos has hablado de la importancia que tiene China en los mercados agroalimentarios? Así es, cuando uno ve además lo que produce China de diferentes cultivos, inclusive de producciones animales, es brutal. Lo que pasa que también son 1.500 millones de habitantes y por lo tanto muchas veces los saldos importables son relativamente bajos en orden a lo que ellos producen en cuanto a cantidad, pero a nivel de producción en muchísimos productos son los primeros, pero por lejos, por lejos, por lejos. Claro, claro. Fundamentalmente porque tienen un comercio interno feroz. Enorme y una población inmensa. Claro, totalmente, totalmente. Vos sabés, Dani, que justamente antes de entrar en particular a las lentejas, en general las legumbres vienen desde muy, muy antiguo y formaron parte de la alimentación más adelante siglos. Entonces, abejas, lentejas, garbanzos y más tarde las alubias blancas procedentes del Nuevo Mundo permitieron justamente alimentar frecuentemente a la humanidad durante muchos siglos y una de las condiciones era justamente porque al ser secas en su forma de consumirse permitían almacenarlas durante largo tiempo y a su vez tener muchas características que ya vamos a ver que si bien no se conocían en cuanto a su totalidad, pero permitían justamente valorizarlas. Aunque ya veremos, un poquito recorriendo la historia, cómo han tenido suerte diversas en cuanto a la apreciación. Fíjate que la lenteja, ya en particular la lens urinaris, está considerada como uno de los más antiguos cultivos realizados por el hombre. De hecho, no se la conoce como cultivo silvestre. Y hay registros de que ya se producía alrededor de 8 a 9.000 años antes de Cristo. Así que fíjate vos la antigüedad y los orígenes se centran en Irak e Israel. Luego, por supuesto, pasó a los países divítrofes y de ahí a Europa, donde empezó a difundirse por el resto del mundo. Los egipcios las consumían a partir más o menos de esta altura del año de 1200 a.C. como alimentos humanos o para el consumo humano. Se dice que hay datos concretos en frisos, por ejemplo, de la época de Ramsés III, o de 1200 a.C., donde un sirviente en este friso muy importante está cocinando legumbres, como también, si bien en la selección egipcia la lenteja estaba destinada al consumo de la realeza, también, en peor momentos, le daban gran cantidad de lentejas a sus esclavos que construían las pirámides. Porque, junto con la cebolla y la cerveza, los tonificaban para poder tener una mayor productividad. De todas maneras, esta variación de la lenteja en cuanto a su apreciación, para los griegos y los romanos, lo consideraban como un elemento destinado únicamente a los pobres. O para aquellos que, sin ser pobres, querían dar muestras de pobreza y humildad, como algunos filósofos o religiosos. Tal vez esta mala fama tuvo su origen en el relato bíblico, que se encuentra en Génesis, cuando Jacob negocia su primo genitura, por un plato de lentejas, porque estaba muerto de hambre. También, un célebre alto funcionario apiano, natural de Alejandría, cuenta que la lenteja era el plato principal de las cenas funerarias, porque tenía una curiosa condición. El hombre se volvía, según apiano, alegre y divertido. Por lo tanto, esto era importante para poder levantar el ánimo en los velatorios. Hipócrates, este célebre médico de la antigüedad, en el cual todavía hoy en día los médicos que se reciben hacen el juramento hipocrático, señalaba las virtudes, ya en esa época del siglo V, terapéuticas de las lentejas. Y a los enfermos de hígado, desindicaba un caldo concentrado de esta legumbre. El caldo ese, Claudio, siempre ese caldo, ahora que lo decís, me doy cuenta que es un caldo que siempre queda con un agua marrón bastante fea. Hay que animarse, hay que animarse, creerle Hipócrates y animarse. No es por la vista, obviamente, porque parece agua sucia, pero las consecuencias parece que son muy positivas. Mirá vos, mirá vos. Ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos las propiedades nucleaséuticas, los beneficios que trae la lenteja. La cuestión es, Dani, que corriendo la historia, durante la edad media se revaloriza nuevamente el consumo de lentejas, el consumo humano, porque antes se daba habitualmente a los caballos para su engorle. Pero vos sabés que durante el siglo XVII se incluyó nuevamente en la alimentación humana, probablemente no por temas filosóficos, sino por periodos de hambre y de escasez. Entonces, cuando hay hambruna, uno revaloriza muchas cosas. Lo interesante es que no solamente las lentejas, sino las legumbres, es decir, las leguminosas, tienen hoy en día un alto valor en la rotación de cultivos y en la productividad, porque tienen la condición de que en sus raíces pueden fijar el nitrógeno, y por lo tanto beneficia en la rotación a la calidad y a la fertilidad de los suelos. El mundo produce hoy en día, Dani, alrededor de 3.800.000 toneladas. India es el principal productor, con el 29% de participación. Canadá con casi el 25% es el segundo, y Turquía con casi el 15% es el tercero. El comercio mundial está muy concentrado, los mayores importadores es India, a pesar de ser un gran productor, también es un enorme consumidor, el 25% de las importaciones mundiales son hechas por India, Argelia y Egipto son también otros fuertes importadores, y en Europa, en este orden, España, Francia, Italia y Alemania. En general, en esa región de oriente que vos mencionaste, Claudio, hay un enorme consumo de legumbres, me imagino, no solamente de lente. Así es, y con muchísimas diferencias de elaboración de platos. Por ejemplo, los humus, que hoy en día se han puesto tan de moda, sobre todo el humus, de garranzo. Claro. Así que vienen de ese origen estos humus. Claro, claro. En Latinoamérica, la comunidad de Brasil son los principales importadores. El consumo per cápita mundial está alrededor de 6 kilos por habitante por año. Nosotros, si bien es la legumbre que más consumimos, tenemos un consumo mucho menor, dependiendo, obviamente, de la zona, en el norte se consume más, en el área de Buenos Aires se consume menos, pero variamos entre 2 kilos 800 a 3 kilos y medio por persona y por año. Nosotros tenemos una muy, muy, muy baja participación en la exportación. Producimos alrededor de 18 mil toneladas anuales de lentejas en la principal zona. La Paz, inclusive, hoy en día es Santa Fe. El 99% de lo que se produce se produce en Santa Fe. Por lo tanto, el consumo mayoritariamente, a pesar del consumo de cápita es bajo en relación al promedio mundial, se consume internamente y exportamos muy, muy poquito, salvo alguna campaña, como el año 2016, que llegamos a exportar 5.800 toneladas. Luego se bajó, esto fue un año muy atlético, se bajó en cuanto a volumen, pero de acuerdo a los registros históricos, ya subimos un escalón más interesante. Nosotros cultivamos inseminar hectáreas y, según dicen, con los incentivos adecuados, podríamos ser un país muy importante. En la exportación, el que domina realmente el mercado, el que fija precios, es Canadá, con un 25% de participación en el mercado mundial, seguido por Australia. ¿Qué son o cuáles son las propiedades nutracéuticas? Tiene un alto contenido de proteínas, un buen contenido de fibra, un alto contenido del complejo B, B1, B2, B5, B6, también vitamina A, un alto contenido de hierro, o sea que si Popelio hubiera descubierto la lenteja, a lo mejor no se dedicaba solamente a la espinaca, un alto contenido de fósforo, de magnesio y de zinc, también tiene presencia de putasio y calcio, ayuda a controlar el colesterol y es un alimento recomendado para diabéticos. Mirá vos, mirá vos, se puede tener, si uno quiere, en la casa una plantita de lentejas. Se puede, perfectamente, porque además son esas plantitas simpáticas que en la maceta se desarrolla muy bien, y fíjate vos que por sus propiedades nutritivas, los efectos para la salud gastrointestinal y su papel de prevención de determinadas enfermedades, se recomienda un consumo fíjate urbano, al menos de tres veces a la semana. Ah, mirá vos, mirá vos, sí. Así que, porque una vez el que dice, ¿qué trae propiedades nutracéuticas? O sea, se preguntó a ellos lo consumen y dicen, no me ha hecho nada, pero ¿cuál es el nivel de consumo para que realmente pueda tener efectos saludables? Absolutamente, absolutamente. Lo que digo también es que uno tiene que también tener en cuenta que muchas veces se dice, no como carne, como lentejas, y va en función de esto que vos decías recién. Bueno, para reemplazar con lentejas, por el tema del hierro, lo que te da un bife de carne, tenés que comerte 75 millones de kilos de lentejas, con lo cual no te vas a alimentar por exclusivamente de lentejas. Hay un elemento importante, y esto no es en sociedad muy, 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 digamos, muy de buena educación comentarlo, pero no hay que perder en vista que las legumbres en general traen en mucha gente la generación de alta cantidad de gases. Sí, es verdad, es verdad, claro, totalmente. Por lo tanto, a veces esto tiene una restricción en más de uno, sobre todo en el tema de polotos, sobre todo los polotos, no tanto lúbidos, sino como polotos negros. Exactamente, exactamente. Es una advertencia también que uno tiene que hacer para determinar, por las dudas, para determinar si está incluso patologías o enfermedades. Exactamente, y sobre todo si vas a ir a una reunión, a una fiesta, te recomendaría que el día anterior no vayas a comer una cantidad de legumbres, porque podés quedarte solo en la fiesta. Evitarlo, evitarlo. Exactamente, exactamente. Claudio, gracias, buenísimo. Me gusta siempre, soy medio fanático de las legumbres, así que me parece muy interesante charlar sobre ellas y además, muchas veces cuando uno habla de estos temas, lo que está haciendo también de una u otra forma es ponerlas sobre el tapete y fomentar el consumo. Así que, bienvenida a la charla. Exactamente. Un abrazo, Claudio. Un abrazo, muy buen domingo. Igualmente, un abrazo grande. Claudio Sapsay, nuestro especialista en agroalimentos. Hoy hablamos de las lentejas. ¡Gracias! ¡Gracias!